Buenas tardes. Hola, chicas. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal, reinas? Buenas tardes. ¡Wow! Las seis de la tarde y entrando en directo ya mismo. Desde Manualidades Dino y yo soy Ana Miguete. ¿Qué tal, corazones de melón? Hoy sí que vengo de tirante, que hace mucho calor. Bueno, ayer también hacía mucho calor, pero hoy vengo de tirante. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal, Ceci, Conchi, Trini? Hola, hola, Gertrude. Hola, Trini, Conchi. Hola, María Pilar. Buenas tardes, Monse. ¿Qué tal, chicas? ¡Wow! Nosotros podemos con esto y con más, ¿eh? Que lo sepáis. Esto no es nada. Un poquito de calor. ¿Qué es eso? Pues un poquito de calor. Ya está. Pero nada que no podamos combatir. Con un buen ventilador y ya está. ¿O no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, madre! ¡Hola, Charo! Lo siento, lo siento, Charo. No me has oído. ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Clara! Que llevo días sin poder verte en directo, pero hoy sí. ¡Olé! ¡Qué bien, mi niña! Buenas tardes y muy calurosa. Sí, sí, soy consciente. Hace mucho calor. Buenas tardes, Tere. Y mañana, según dicen más. Y el fin de semana más. ¡Menos las del norte! ¡Menos las del norte! ¡Menos las del norte! Que están ahí todas bien. Que ayer llovía, ¿eh? Por Asturias, yo creo. ¡Hola, Marisol! ¡Joli! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! No se me ha escapado nadie, ¿verdad? ¡Hala! ¡Hola, Ana María! ¿Qué tal? Encar, Inma. Buenas tardes. ¿Qué tal por Instagram? Ya iba yo a saludar a Paqui. Buenas tardes. Dos paquis. ¡Dos! Un beso muy fuerte para todas. ¡Elo! ¡Buenas tardes, Cristina! ¡Hola, María Luisa! ¡Reina! ¡Hola, Ana! ¡Elo! ¡Ya te he saludado! ¡Olé! ¡Guau! Bueno, pues hoy, chicas, vamos a darnos muchísima prisa. ¡Hola, Encarna! ¡Un besito, reina! Porque quiero terminar el mueble y quiero enseñaros lo que... Vamos a empezar mañana a hacer así... Os voy a enseñar así como un tutorial rápido de una cosa que os va a encantar. Pero encantar. Ya os lo aseguro. Me ha llegado el otro día y no había tenido tiempo de hacer unas muestras hasta esta mañana. Y os va a enamorar. Lo vais a querer todas. ¡Os lo aviso! ¡Todas! ¡Ay! ¡Hola, Paqui, reina! ¡Hola, Elaya! ¡Buenas tardes! ¡Hola, Laura! ¡Helena! ¡Buenas tardes, Pilar! ¿Qué tal? ¡Si hay Marta y Beatriz! ¡Muchas felicidades! ¡Es verdad que hoy es el santo de Santa Marta y Santa Beatriz! Yo conozco unas pocas. O sea, que muchísimas felicidades. Por cierto, Ana, no nos dijisteis ayer que ayer era fiesta en Cantabria. Y que estabais de fiestuli, ¿eh? ¡Ya te digo! Y yo me enteré cuando fui a pecer pedido a Daika. Que era fiesta, no me... ¡No lo sabía! ¡Qué bien! ¡Hola, hola, 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 buenas tardes. ¡Ay, madre! Pues nada, chicas. Mirad, ya tengo súper... Bueno, no, no he hecho nada. Simplemente lo que hice el otro día fue terminar de perfilarla. Si os acordáis, la habíamos empezado a perfilar con el pincel. Os había dicho cómo perfilar a las que no tenéis buen pulso. Y... Bueno, de hecho no está terminada. Está a medias. ¿Ok? Yo os tengo que decir que... Lo siento, pero yo perfilo con el pincel largo. Os he querido... He querido por vosotras... Esperad a ver si puedo bajar un poco Instagram. ¡Ay! Y Facebook... ¡Ay! ¡Fenomenal! ¡Ajá! He querido... Así mejor, ¿verdad? Sí. He querido hacerlo por vosotras. ¡Ay, chicas, a compartir! ¡Que se me olvida! ¡Venga! ¡Belén, buenas tardes! ¡Hola, Bea! ¡Nuria! ¿Qué tal, cariño? ¡Laura! ¡Hola, buenas tardes! ¡Venga, a compartir, chicas! Para que nos vean en todos los sitios. ¡Qué bueno! Os diré que esta mañana ha habido una chica que me ha dicho... Que conozco de aquí de Renedo y me dice... ¡Anda! Pues de repente estaba el otro día yo en Facebook y me salta... ¡Y sales en el vídeo! ¡No sabía! ¡Y sales haciendo un vídeo! ¡No sabía que estabas en... Haciéndote un vídeo! ¡En algo de Valladolid! Y yo digo... ¡Ay, qué bien! ¡Es que funciona, chicas! Esto funciona, lo de compartir. O sea que por fin... Por fin, por fin. Pues tengo a los sobrinos en el jardín de al lado. Con el amiguito. ¡Madre, qué bien! Están aquí. ¡Qué bueno! Pues muchísimas gracias, reinas moras, por compartir. Por fin. ¿Cómo todos los días? Pues a ver... Aquí también... Si puedo, claro. Es que esto es un rollo patatero. ¡Hola, María Teresa! ¡Hola, Inés! ¡Hecho! Me dice Trini. Muchas gracias, reina. ¿Vídeo en grupo? Pues vídeo en grupo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Acabo de compartir mi vídeo conmigo misma. Ah, pues funciona. Pues venga, a por ello. Os contaba que vamos a terminar el armarito, que ya no le queda nada de nada, para poder enseñaros una cosa que os va a encantar. Y ya sabéis que cuando yo digo que os va a encantar es porque sé que es verdad. Os va a encantar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando comparto así no veo yo los comentarios. ¡Qué buena soy! ¡La, la, la, la! A ver. Pero será por móviles. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya te digo. Será por móviles. Aquí me pongo otro y lo veo de cerca. Pero claro, no me estoy dando cuenta yo que lo tengo que hacer con este. Lo de compartir en vez de con la tablet y así, pues veo mejor. Porque si no es complicado ver los mensajes. Resulta que cojo la tablet para ver los mensajes y resulta que no les veo. Pero aquí así. Ya está, solucionado. Como que intentar. Vamos a bajar. Vale. Vamos a bajar el volumen. Olé, olé. Aquí. Venga. Nazaré, hola. Buenas, Remy. Yo ya compartí. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal, Boni? Chicas, a compartirme, ¿vale? Bien, entonces, os estaba diciendo que vamos a terminar esto ya mismo. Que os va a encantar los que os voy a enseñar. Porque es algo súper distinto. Hola, hola. Hola, Coni. ¿Qué tal? Hola, Tere. Buenas tardes de Instagram. Felisa. Buenas tardes, Anabel, Elena, Remy. ¿Qué tal? Hola, Ana, cariño. Bien. Entonces, os había dicho que había perfilado ya básicamente todo. Y vamos a darle. Me falta el lacito este. Mira, no lo había visto. Bueno, hoy hemos estado comiendo aquí con los sobris. Y me he estado riendo todo lo que he querido yo un poco más. Pero todo lo que he querido yo un poco más. Pues no me están contando que estuvieron jugando ayer a un juego que se llama Manolete, que no te queme el solete. Ya sabéis, ¿eh? Que no queme el solete, Manolete. Qué risa, cómo me he reído. ¿Y de qué va el juego? Pues no lo sé. Porque les he preguntado que si tiene tablero y me han dicho que no. Que solo es como un dado. Y entonces tiras un dado y si te sale la crema, me han dicho, pues te das la crema y no te quemas. Pero si te sale el sol, te quemas. Y yo, bueno, bueno, pues nada. A ver cuándo le traéis para jugar con vosotros. Pero es que vaya nombre, es Manolete, que no te queme el solete. Ya es que solo con oírle ya tiene que ser divertido. Vamos. Bueno, acordaros que hay que perfilar toda la silueta por fuera. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos el perfilado? Pues, cogemos el pincel. Se perfila con negro, ¿eh? Cogemos con negro, con un poquito de agua. Quitamos el exceso. Y todo alrededor, mirad. En perpendicular. Todo, ¿eh? Todo el... Todo, todos los bordes. Mirad, aquí no lo había perfilado. Todos los bordes. Si nos pasamos un poquito, acordaros que yo siempre tengo una toallita al lado para remediarlo. Mirad, aquí veis. Había dejado cosas sin perfilar para que lo vierais. ¿Ok? Vale, lo tengo. Tengo todo alrededor perfilado. Aquí una gotina que lo quito. Bien, lo meto en agua. Entonces, faltaba darle unas luces a la parte del Niki. Belén, ya te mueres, claro. Hola, Ana, Ana, corazón, buenas tardes. Anabel Alonso, Pilar. Hola, Pilar. Buenas tardes. ¿Qué tal, guapísima? Hola, Ángeles. Buenas. ¿Qué tal? Ole, ole. Vamos a ver. Pues... Ay, mal de estos... Qué bueno. Por favor. Bueno, haremos como que no les oímos. Son niños. En fin, pues, aquí os cuento. Vamos a darle un poquito de luces al lazo. Mirad, qué facilito se le dan. Así. ¿Veis? ¿Veis esas luces? Y... Vamos a ver. Y aquí también. Mirad. Se apoya el pincel. Se apoya. A ver si me veis, si no. Y... ¿Veis esa rayita? Pues es nada más que apoyar. Y para arriba. Mirad. ¿Veis qué bien queda? Vale. Pues entonces... Eh... En los... En el sombrerito, en el sombrerito, en el lazo del sombrero lo mismo. Hacemos aquí uno. Aquí. Y aquí. Ahí. ¿Ok? Buenas tardes. A la gente de... De Instagram. ¿Qué tal? Hola, Marife. Buenas tardes, guapísima. ¿Qué tal, Kika? Flavia. Hola, reina. ¿Por detrás no se pinta? Sí, se pinta esto. Porque si no se ve. Hola, Cris. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal hace por Santander? Hoy me he dado los coloretes bien. Que conste que me he estado riendo cuando me les he dado yo, eh. Es que he dicho, digo... Iba a hacer así, digo... Andana, a ver si ahora vas a hacer tú así, para acá, de aquí para allá, eh. No me extraña, me he estado... Bueno, os habréis acordado de mí hoy unas cuantas. Con el tema de los coloretes. Qué risas, por favor. Me estuve echando ayer. Y hoy, pero buenísimas, eh. Bien, vamos a pintar un poquito de... Vamos a dar un poco de luces al... Al jersey, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos para dar las luces? No los vamos a hacer más oscuros, vamos a hacerlo más claro. Entonces, vamos a humedecer la zona de abajo, esta. Vamos a coger un poquito de blanco. Y le vamos... ¿Veis? Se ve, ¿no? Así. Y le estoy dando... ¿Veis, verdad? A la parte de abajo. Con un poquito de agua, eh. Como está húmedo, como tiene agua... Debajo, porque lo he humedecido... Pues se nos difumina. ¿Veis? Limpio... Limpio el pincel para no llevar agua... O sea, para no llevar pintura. Y mirad, lo difumino sin apretar. No se aprieta. ¿Veis? Esto os puede parecer difícil, eh, pero no lo es. Porque como llevamos agua, con el pincel... Lo limpiamos, secamos el exceso... Y lo vamos humedeciendo. ¿Veis? Qué bien queda. A ver, que lo vea yo. Desde aquí, que como lo estoy viendo al revés... Bien, podemos coger un pincel un poquito más ancho... Y... Veinarlo. Ahora vamos a hacerle un poquito de sombras... Vamos a ver, pues... Aquí al borde de la... De la manga, también, lo mismo. Humedecemos, o sea, os recuerdo. Humedecemos donde vamos a dar la... Donde queremos dar la sombra, con agua. ¿Veis? Y ahora cogemos un poquito de blanco... Con el pincel húmedo y desgastado, o sea, solo un poquito. ¿Vale? Hola, ángeles. Buenas tardes. Gracias, Ana, cariño. Por el comentario. Y... ¿Veis? Lo difuminamos. Aquí ya parece otra cosa. Aquí ya no parece tan plano. Y es una bobada, no estamos haciendo nada, ¿eh? Venga, seguimos. Debajo... Debajo del lacito. ¿Vale? Pues hacemos lo mismo. Os recuerdo. Además, así a fuerza de hacerlo, se os queda. Mojamos este trocito. Cogemos un poquito de blanco. Quitamos el exceso. ¿Vale? El pincel húmedo y quitamos el exceso. Y... Damos... Una gotita. Limpiamos. Y difuminamos. Para abajo. Mirad. ¿Ves cómo se nota? Vale. Seguimos en el otro lado. Aquí, debajo del otro lado del lazo, ¿no? De la cinta. Lo mismo. Humedecemos. Un poquito de blanco. Tenéis que llevar un poquito, porque la superficie es muy pequeña. Entonces, si cogeis mucha pintura, después no la podéis quitar. Tenéis que meter la toallita. Quitamos, limpiamos el pincel. Una vez que lo hemos dado, y antes de que seque, claro. Y lo difuminamos. Y lo difuminamos. Ya está. Qué chulo queda. Vale. Y ahora entonces nos queda aquí, debajo de la manga también. ¿Veis? Mirad. ¿Veis debajo de la manga aquí? Aquí lo voy a dar. Igual que hemos hecho. Lo voy a dar aquí. Igual que hemos hecho aquí. ¿Vale? Hola, Mari Carmen. Hola, Isabel. Ay, mi reina. ¿Qué tal, corazón? Buenas tardes. Tesoro. Hermoso desde Argentina. Desde el Mar de Plata. Hola, Ana. Es que no la había visto, reina. Queda muy cuqui. Gracias. ¿Qué tal, Isa? ¿Ya empiezas a retransmitir normal? Cuéntame. ¿Os siguen los domingos? Cuéntanos, corazón. Muy bonito, por cierto. No he visto todo el álbum entero, pero sé que ha quedado, te ha quedado ideal. Muy bonito, muy bonito. Vale, cogemos ahí un poquito. Hola, Lupe. Buenas tardes. ¿Qué tal? Y difuminamos. En el centro. Gracias, guapa de nada. Cuéntanos. Lo subiré entero. Ah, vale. ¿Qué te falta entonces todavía? ¿No lo terminasteis? Me conecté. Después lo vi un ratillo, pero la verdad es que no he tenido... ¿Qué nos vamos a contar, verdad? De nuestras vidas. Vale, pues entonces, ahora nos cuentas si... Para decirte, para... Porque las mías sí que te siguen, ya lo sabes. Buenas tardes, Lupe. ¿Qué tal? Guapísima. ¿Qué tal? Por aquí tengo a la gaza. ¿Qué tal, Dana? Que te estaban buscando los niños, ¿eh? Antes. Ay, madre. Ay, qué maullidos, por Dios. Lo tenemos. Hola, Silvia. Buenas tardes. ¿Veis? Qué chuli que da. Bueno, pues le vamos a hacer lo mismo, lo mismo, pero con el blanco, lo mismo, pero lo mismo con el blanco aquí arriba. Justo en el ala, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar un pincel un poquito más grande. Los subiré ya terminados para que los veáis sin tener que ver todos los vídeos. Genial. Perfecto. Chicas, pues ya sabéis. Exclusiva. Y para planificar, para volver en agosto alguna tarde. Sí. No te lo vas a creer, pero está viendo, creer, pero está viendo el de ayer y digo, si no me saluda Ana. Qué mamá es esta Lupe. Dice, si estoy viendo el de ayer y no me saluda. Y claro, ¿cómo te voy a saludar si no estás en el de directo, verdad? Ay, madre. Jo, Isabel, pues fenomenal. Hola, Encarna. Encarnita. Buenas tardes, reina. Pues, eh... Isa, genial. Pues nos lo cuentas. Nos lo vas contando. Buenas tardes. Mira, buenas tardes. Está re... Te está saludando Lupe, Marifel. Nos lo vas contando, Isa, ¿vale? Para decirlo. En los directos. Si coincide. Lupe, que bueno Lupe, ya te digo. Si es que está de vacaciones, Isa. Está de vacaciones en la playita y claro, pues eso tira. Ya te digo. Ay, madre. Ay, madre. Pues... Hacemos el... Lo mismo. Eh... Mojamos. Humedecemos. Pues tan ricamente. Lupe, eso me ha pasado a mí alguna vez. Cris. Ay, madre. Otra que está en la playa, hija. Isabel, aquí las tenemos todas en la playa. Madre mía. Y nosotras aquí currando. Ya te digo. Pues entonces, hacemos una rayita aquí. ¿Veis? Que le he dado... Ahí una rayita. Y ahora lo difuminamos... Para arriba. Para darle la luz. ¿Eh? ¿Habéis visto qué fácil? Pues os quiero ver hacerlo a vosotras, eh. Por favor. Quiero ver qué os sale. Y si no sale, me preguntáis. Por fin. Pero tenéis que prometerme que vais a practicarlo. No vale coger la foto y pegarla, eh. Que eso no mola. Ya te digo. Hombre, ya lo creo, corazón. Sí. Es súper maja como persona, como profesional. Y como todo. Súper maja. Pues, bueno. Vamos a ver. Vamos a pintar los labios. Y voy a retocar aquí un poquito. Y la tenemos ya la siluta también, ¿vale? Retocamos aquí un poquito la rayita. Del perfilado. Os recuerdo que esto va después con agua. Vamos a pintar el morrete del fucsia. Un poquito que tenemos aquí. Y... Y... Oye, hoy no me he pintado los morros. Me he echado cacao para pintármelos y después se me ha olvidado. Perfilamos. Perfilamos. ¿Qué me contáis? Muy bonito, Ana. Gracias, reina. Pásalo genial en la playa. Y tú y yo a hacer directo. O sea, te digo. Pelén, se me acumula el trabajo. Ya te... Ya os digo. Que eso se acumula el trabajo. Vamos a ver. Perfilamos. Gracias, Monse. Es increíble cómo cambia las sombras. Claro que sí. Si es que somos la bomba. Y vosotras que estáis ahí viéndonos y haciéndonos cosas preciosas. Claro que sí. Son súper majas. Bueno, pues por eso estamos nosotros aquí, ¿verdad, reina? Es así. Y yo a veros. Sí, claro que sí. Os seguiremos donde estemos. Que no me voy. Qué bonita te está quedando. Gracias, Cristina. Transmite mucha paz. Y yo que os hubiera traído a la playa conmigo. Ay, madre. Eso, eso. Así aprendemos muchas cosas con vosotras. Muchas gracias. Acaunas y pinturas. Se te ve bien. Gracias, reina. Te está quedando preciosa. No sé si es verdad que transmite. Claro que sí. Por eso estamos encantadas. Bueno, pues entonces yo creo que vamos a darles aquí unas lucecitas. Y ahí. Y ahí. Y la tenemos, ¿vale? Ahora cuando sé que bien le hacemos el colorete, que os voy a enseñar a hacer el colorete y lo tenemos ya. Vamos a buscar un pincel de estarcir más o menos pequeñito. Vamos a ver. Este, yo creo. Sí. Bueno, está un poco espeluchado. Pero bueno, este me vale. Y voy a coger el color. Voy a mezclar para el colorete. El color de la carne. Ya sabéis que estoy utilizando exclusivamente los colores que os he metido en el kit. Para que no tengáis problemas de colores. Aunque yo sé que tenéis muchos más. Pero bueno, así. Para que veáis realmente que se puede hacer con esos colores. Que no necesitábamos más. Que he sido muy cauta al elegir los colores. Bien. Vamos. He hecho una mezcla entre el color carne y el color fucsia. Y cogemos un poquito. Desgastamos en la toallita. Y, ¿veis? Y le doy un poquito. A ver, espera. Vamos a hacerlo bien para no tener que retocar. Y es que voy a poner un poquito de cinta carrocero. ¿Qué te pasa a los cristales? Como tú ayer, el colorete arriba para abajo. ¿Qué? ¿Los cristales qué? ¿Qué os pasa? Mirad. Pongo un pelín de cinta de arroz ahí. ¿Para qué? Para que ahora cuando dé el colorete ahí, no se nos pase y pinte el pelo. Y en circulito, escojo otro poquito, quito el exceso y pintamos. ¿Vale? 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 Voy a ponerle la cinta y os lo enseño. ¿Vale? ¿Vale? Ay, Isa, hija. Es que, ¿sabes lo que pasa? Así para arriba, así y para arriba. Y la digo yo, ¿qué haces? Y yo, pues es que, a mí me digo, tienes que marcarlo muy bien el colorete para que te quede, pues porque ahora se lleva el colorete, ¿no? Y dice, no, pero es que a mí me queda sin unos berretes y la miro y le digo, pero claro, ¿cómo no se te van a quedar berretes? Y es que estaba pintándoseles de aquí para arriba. Entonces, claro, no difuminaba el, pues es como cuando pintas, ¿no? ¿Qué te voy a contar? Tú coges el mogollón de pintura y si haces así, donde hagas así, se te queda el berrete, ¿no? Entonces, pues claro, difuminas aquí y claro, le digo yo, que no, hombre, que no, que el mogollón le pones aquí y le difuminas aquí. Y bueno, pues lo estuve contando como anécdota, pero de repente se me viene a la mente, no, y alguien dice, pues yo también lo hago así y me quedo así, digo, a ver, ¿cuántas de aquí lo hacéis así? Y empezaron a decir, pues yo, pues yo, pues yo, pues no sé, salieron 70 aquí, diciendo que ellas también hacían así, que así se pintaban en el colorete. Y bueno, nos estuvimos riendo, me dio un ataque de risa porque todas se pintaban así el colorete y bueno, pues así, así nos estuvimos riendo ayer, hija. ¿Veis pobre? Pues la mitad se lo hacían así. ¡Qué risas, por Dios! Nos estuvimos echando. Fue graciosísima ayer la clase, por eso, porque me dio un ataque de risa. Entonces, pues bueno, ahí ya te cuento. Bueno, pues entonces, como hemos terminado la silueta, os voy a decir, no la voy a barnizar ahora mismo. Y media. Que me cuentes, perdóname, que no te leo. Ahí es pobre, dice. Las de las risas, lo mejor, lo de las risas, claro que sí. De cerca la muñeca, claro. Mira. Ahí, ¿sabes qué? Yo no sé si sabes lo que estamos haciendo. Mira, reina. Estamos haciendo un armarito para guardar los maquillajes. Mira. Con, aquí hemos hecho... ¿Te acuerdas? Esto lo hizo tu mami en... En un gracias por los corazones, chicas, que no se estoy haciendo caso. Muchísimas gracias, que es que es el Minuto Corazón, ¿verdad? Muchas gracias, por favor. Muchísimas gracias, reina. Que no las hago caso. Estoy hablando contigo. Muy chulo. Muy chulo. Pues entonces, pues mira, para guardar las... Pues ya sabes, las brochitas. Mira, esta es mi brocha del maquillaje. Del... Aprovecho. Entonces, pues este es el que le has enseñado yo, ¿ves? Y como estoy haciendo otro en directo, este ya lo tenía hecho, ¿vale? Y ahora, como estamos haciendo otro en directo, pues he cambiado la muñeca para dar la asoción a las que me han comprado más de un kit. Y hacer otra... Otra muñeca, ¿vale? Ahí le ponemos... ¿Queréis que le pongamos unos lunares al... Al vestidito? Gracias, reinas. Marife, que de corazones. Hola, nieves. Buenas. Buenas, buenas. Hola, hola. ¿Queréis que le pongamos unos lunares al... Como en el bolso de la otra? Yo creo que sí, que le vamos a poner unos lunares. Venga. No vamos a utilizar plantilla de Starfield, ¿vale? Vamos a hacerles un poco al libre albedrío. Bien. Gracias, ¿te gusta? Sí, para no hacerlas igual, porque como hay mucha gente que me ha comprado más de uno, pues bueno, para que quien quiera... Que le haga distinto. Y quien le guste más la otra, pues la otra. Pero que vamos, las dos se pintan igual, ya lo sabéis. Con los colores que queráis, también, claro. Esa la he hecho en Cardenal y esta en el verde Caribe. Bien, chiquis. Vamos con el blanco a pintar lunares para las que no tengan plantillas de Starfield. Lunares desiguales, ¿vale? Yo os recomiendo, para las que no tengáis buen ojo, para que no os confundáis, hacer primero un puntito para hacer unos lunares bonitos. Es decir, los lunares no vale ahí, ala, lo lleno todo de lunares. No, hay que ser un poco consciente y hacerlo un poco separaditos, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, quien quiera hacerlo con el stencil, por supuesto lo puede hacer. Pero si no, pues se marca primero con un lapicerito un poquito, pues dónde van los lunares. Entonces, pues yo lo marco así, para que después no me quede lunares en exceso, ¿vale? Y ahora, cogemos la punta de un pincel y hacemos lunar que va, lunar que va, mirad. Lunar que va, ¿veis? ¿Dónde he hecho la marca? Ahí, más o menos, ahí. Y o sea, tú lo tienes muy bien porque tienes la cámara aquí arriba, pero aquí como no nos da, pues tenemos que hacerlo así. Así, ¿veis? Ahí. Unos más grandes, otros más pequeños, da lo mismo, ¿eh? Aquí también le podemos poner. Aquí ahora les hacemos distintos, ¿eh? Para que no queden iguales. Para que se note que la manga es distinta, no continúa. Así, uno aquí en la esquinita. ¡Oh, qué mono! Queda más gracioso, ¿verdad? Esta sí, una ahí, otra ahí y otra ahí. ¡Hala! ¡Ey! Esta primera no ha quedado bien, pero la quitamos y no pasa nada. ¿Dónde tengo la toallita? Esta. Este de aquí abajo no la he hecho bien, bien centrada, por así decirlo, ¿no? Pero lo quitamos, ya está. Sin centrar, se acabó. Vale, como les he hecho muy gordos, ahora sí que tenemos que dejarla que seque. Os voy a decir cómo se barniza, aunque no la voy a barnizar ahora, ¿eh? Porque esto, la pintura tiene que estar seca de un día para otro. Cogemos spray, brillo. A mí para barnizar me encanta el spray en brillo de Daika, ¿vale? Entonces, le agitamos muy, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué me dices? Luego veo todo el vídeo que me llaman por teléfono. Gracias Isa, cariño. Hasta luego. Le agitamos súper bien. Una vez que esté bien, bien agitado, cogemos la silueta. Podemos coger uno de estos, perfectamente. La ponemos así, ¿vale? Y empezamos a barnizar en otro. La ponemos al lado y... Y hacemos así. La dejamos secar, pues yo que sé, igual un par de horas. Y hacemos lo mismo. Le empezamos a espolvorear, la agitamos bien. Empezamos a... El gordo, ¿no? Por así decirlo, aquí. En el otro cartón. Y cuando esté ya funcionando bien, ¿para qué? ¿Para qué siempre empezamos a espolvorear en otro... A espolvorear. A barnizar. Con el spray en otro cartón. Pues porque... Porque siempre... Puede caer gotitas. Y esas gotitas, después aquí se notan. En cambio, si empezamos a espolvorear... A barnizar en el cartón. Y según está ya barnizando, pasamos aquí. Nos aseguramos que no caen gotitas. ¿Vale? Así, pues... Puede ser una, puede ser dos o puede ser tres veces. Yo creo que con un par de veces es suficiente. ¿Ok? Y lo tenemos que dejar secar muy bien. Porque aunque parezca que esté seco al tacto. Como pongamos algo encima, después se nos... Se nos marca. ¿Vale? Bien. Entonces, yo lo haré después el... El spray. Y el viernes intentaré hacer las fotocopias. Para las fotos. Vamos, las fotocopias. Las fotos para poder mandaros ya esta silueta también. O sea, esta fotografía. Grafía a las que me habéis pedido esta muñeca. ¿Vale? Pues esto lo tenemos. A ver, que yo quiero que me dé tiempo a enseñaros esto otro. Bien. El... El armarito está. Hay que lijar esto. Que ya lo he lijado. Hay que lijar esto. Preferentemente con una lija de estas. No tengáis miedo que no se nos va. Mirad. ¿Vale? Hay que lijar esto. Hay que lijar esto. ¿Vale? Y ahora... Bueno, hay que lijarlo entero. Por dentro, por fuera, por supuesto. Antes de darle cera. Y ahora vamos a hacer los cajoncitos. Metemos un cajoncito. Metemos otro cajoncito. ¿Vale? Queda chulo, ¿verdad? Vale. Pues ahora no hace falta... La verdad es que al revés se trabajan sin meter. Porque... Porque van cortados por la... Por la línea del medio. Entonces, cogemos una cinta de carrocero. Normal. La anchura que tengamos me da lo mismo. Y... Yo... Pues bueno. Se pueden hacer separados. Se pueden hacer juntos. Yo creo que les voy a hacer separados. Entonces, ponemos una cinta de carrocero. La misma medida. A los lados. Una a cada lado. Ponemos la estrecha de seis. Después. Justo, justo, justo. A continuación. Una. En el lazo lunares quedará muy cargado. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo... ¿Qué he hecho con la absoluta aquí? Sí, yo creo que sí, que ya quedaría demasiado. De hecho, si no quieran lunares, que no les ponga, ¿eh? Yo creo que le quedan graciosos los lunares. Además así... ¡Ay, qué me paso! Además así queda a juego. ¿Eh? Ahí queda chulo. ¿Veis? Colores similares, pero... Decorados distintos. Bien. Y ponemos dos. Dos seguidas. Una. Qué bonita. Gracias, maditas. ¿Qué tal, cariño? Perdonad. Si no estoy yo viendo algo, me decís, ¿vale? Hola, Mara. Hola, Mar. ¿Qué tal, cariño? ¿Qué tal estamos? Me ha dicho Cristóbal algo esta mañana que le habías dicho algo de unas flores de foamirán o algo así. Espero que lo hayas podido solucionar. Porque hoy casi no hemos hablado. Porque nos hemos quedado a comer... Se han quedado a comer mis sobrinos. Y ya sabéis que cuando se quedan los... Cuando hay niños de por medio, ya no hay conversaciones de adultos. Hola, Tere. Pero luego te veo en YouTube. Gracias, reina. Pues ya lo sabéis. Pasaré el vídeo después un poquito más tarde a YouTube. Porque hoy según término de aquí... Para la piscina, que me voy con estos. Entonces, nada. Hoy día de sobres. Que después la semana que viene no están. Y me va a dar mucha pena. Bien. Mirad. Grande, ancha. Dos estrechas de seis y una ancha. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Quitamos la ancha. Aprovechamos y la ponemos en el otro lado. Por eso no las he puesto juntas. No las he puesto a la vez. ¿Vale? Porque esto lo vamos a pintar. La siguiente estrecha la dejamos. Y la siguiente estrecha la quitamos. Porque vamos a pintar eso. ¿Vale? ¡Oh, qué calor! Por Dios. Aquí la ponemos. Aprovechamos la cinta. Y aquí hacemos lo mismo. Quitamos esta. La aprovechamos aquí. Dejamos la siguiente y quitamos la siguiente. Y esta la aprovechamos aquí. Y así. Vale. Ahora, entonces, este le tenemos preparado. Y este sería poner otra. A ver. No le he puesto seguida. ¿Veis? Tenéis que tener cuidado de ponerla junto. O sea, seguida. Porque si no, después no coinciden las rachas. Ahí. Vale. Entonces, ahora esta. Y ahora esta aquí. Ahí. Y ahora una. Bueno, podría poner esta que la voy a quitar ahora, ¿verdad? Pongo esta misma para que voy a gastar otra. Vale. Y esta que ya he cortado la pongo aquí. Ok. Pues lo tengo, chiquis. Ahora, ¿sabéis qué vamos a hacer? Vale. Quitamos. Esta. Y quitamos esta. Ahora, cogemos la cinta. Siempre, siempre. Apretamos. 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 Aquí hay algo que no falla. Ah, que no he quitado esta. Digo, no están iguales. Vamos a cerrar pinturas. Es así. Ya tiene muchísimo calor. Hoy hace calor en Valladolid. Bueno, pues a pintar, chicas. De prisa y corriendo. Cogemos el rosa pétalo. El rosa pétalo, no, perdón. El rosa vintage. Cogemos un pincel. Un pincel. Y para adentro. Siempre del centro para el exterior. ¿Para qué? Para no tener que poner cinta de carrocero. Porque si no, si pintásemos de fuera para adentro, mancharíamos todos los bordes. Entonces, esta es la manera de, bueno, pues pintar, hombre, una superficie pequeña que no va a ningún lado. Y si os pasáis un poquito. Siempre hay opción de poner cinta de carrocero, ¿eh? Chicas, lo único, pues que aquí, por las prisas, por tal, pues lo hacemos así. Pero aún así, fijaos que he cogido mucha pintura y estoy pintando todo con el mismo pincel. Ahora lo estiro. ¿Veis? Siempre del centro para afuera y no tengo por qué manchar. Del centro para afuera. Así, lo estiro bien. Esto lo estiro bien. ¿Veis? Y esto también. Aquí, que he pasado, me he pasado con la pintura. Así. Vale. ¿Ok? Lo tenemos. Bien. Ay, aquí queda una marquita. La paso. Así. Ya está. Vale. De todas formas, vamos a dar otra mano ahora. Y en el otro lado. Vamos a dejar un poquito de agua. Y en el otro lado vamos a poner. Ole. ¡Qué bien, Cristina! Muchas gracias. ¡Uy! Muchas gracias. Y en el otro lado vamos a hacer con la textura. Esto lo voy a cerrar, que ya sabéis que si no con tanto calor se seca. Esto sí. Y cogemos la textura rugosa dorada. Cogemos una espátula. Y damos en la rayita. Un poquito. Aquí porque lo estoy haciendo en directo y lo quiero terminar, pero lo podéis dejar secar, ¿eh? Que no... Podéis dejar secar el rosa vintage. Y no darlo todo seguido. Pero como lo quiero terminar ya, pues lo voy a dar. Así. 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 Todo esto hay que darle una cerita, bien dado, después, hay que lijarlo, ¿vale? Esto ya lo dejo. Quitamos el exceso, ¿eh? No interesa tampoco que quede muy gordo, lo justo. Tengo que tener cuidado de no salirme al rosa vintage, por supuesto. Y además hay que levantar cintas ya, en cuanto terminemos. Voy a dar otra manita del rosa y quitamos cintas. Esta sí. Tengo que dejar, luego te veo prenda. Muchas gracias, Gertrude, cariño. Gracias, reina. Muchas gracias, Cristina, 102. Ya sabéis, chicas, que eso se debe a que compartís, ¿vale? Muchas, muchas, muchas gracias. Vale, lo tengo. Vale, pues entonces, limpio un poquito la espátula, la dejo en agua, y vuelvo al rosa vintage, porque esto ya está seco. Y le voy a dar otra manita. Del centro para el exterior. Y sin apretar, para que no se noten las pinceladas. Ojo, no se me va de la cabeza, ¿eh? Lo de Manolete. Que no... Manolete, que no te queme el solete. Ay, es que me importa. Tengo que saber cómo es eso. Después lo busco en... Después lo busco en YouTube. A ver cómo es ese juego, conche. Manolete, que no te queme el solete. Ay, madre, estos niños. Por cierto, os tengo que enseñar una cosa que me han regalado ayer. Divina de la muerte. Porque como ya lo estoy enseñando todo, no voy a hacer el feo de no enseñar esto. Tengo que enseñar ya todo. Vale, lo tengo. ¿Vale? Quitamos cintas. Cintas fuera. Y lo tenemos. Con mucho cuidado en no sobarlo, claro. Porque está en un periodo de secado. A ver si ahora voy a meter la mano. Y lo voy a tener que limpiar. Mirad qué chuli. Uno. Dos. Hay que pintar la silueta por detrás, ¿eh? Ana, muy bien. Que me estoy acordando de ti, que me lo has dicho antes. ¿Del rosa vintage se pinta? Bueno, del que queráis, pero vamos, del rosa vintage. ¿Eh? No quiero tocar. Mirad qué lindo. ¿Os gusta? De la textura no se dan dos manos, no. No, que si no queda muy gordo, Lupe. Eh, ¿qué me decís? Y después, después, antes de darle la cera, ¿eh? Se pegan, como os dije, que los pomitos les he dejado dorados. Se pueden pintar, pero es que yo creo que le va fenomenal dorado. Es que le va con el estilo del mueblecito. ¿Vale? ¿Qué hora es? ¿Me da tiempo? Sí, menos diez. Venga. O sea que mañana ya lo tengo dado la cera y todo y os lo enseño montadito. ¿Ok? Y esta silueta va arnizada. ¡Ay, qué ilusión! ¿Qué le más acabado? Bueno, pues os voy a enseñar dos cosas rápidamente. En estos diez minutos. Me voy a beber un sorbo del té que le tengo entero. Bueno, a la mitad. Oye, es de pomelo rosa. Qué bueno. Qué bueno. A ver, mirad. Mirad qué collar súper cuqui y divino de la muerte que me han regalado. Bueno, me voy a quitar el mantil, claro, porque si no, ¿cómo me vais a contar? Eh, mirad qué bonito. ¿A qué mola? ¿Rosa? ¿Rosa? Me han leído el pensamiento. Mola. Bueno, es precioso. Mirad qué campanillas. ¿A que está ideal? Me encanta, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya se ve bien. Me encanta. Es ideal. Bueno. Ya, es que me sienta un poco así, pero me siento así un poco, pero es que como ya empezaba a enseñar los primeros, pues ahora me da cosa no enseñar lo de alguna. Bueno, entonces pues tiene que ser así. Bueno, muchísimas gracias a todas las que me vais, las que tenéis el detalle de verme todos los días. Bien, os voy a enseñar. Ya, ya, ya viene. Os va a encantar. Os va a encantar. Cristina, prepárate. Que te va a encantar. Te va a encantar, Cristina. Yo se lo digo algo. Os va a encantar a todas, pero a Cristina sé que la va a encantar. Y a Belén. Y a Belén. A ver, ¿quién sabe lo que es esto? Oye, toca disfrutar. Sí, gracias. Ser rosita es para mí, ¿verdad? Mira, eres única como la Coca-Cola. Gracias, reina. Pues claro que sí, todas somos únicas, que lo sepáis. No se os olvide. Pues esto, chicas, es una primicia. Ahora, os enseño los nuevos moldes de Cristina Mendizabal. Los nuevos de Cristina Mendizabal son una monada. Oh, sí, señor. Hola Me muero De gusto Mirad que bonitos Eso que es Unos moldes Es que les estaba haciendo esta mañana Son preciosos Y el collar también, gracias Charu Mirad Ale, ale Que maja eres Ay, está ahí, que es ella Anda, bruja Mirad que chulos Mirad Bueno, bueno, bueno Me ha pasado un super video Me ha pasado un super video para saber hacerlos Y para hacerles divinos de la muerte Mañana hay que pintarles Chicas Mirad Aquí tengo otro Este es el que uso, mirad Sal, fideos, cereales Harina Ah, bueno, son ideales Me muero de gusto Pero eso, pero eso les vendes Pues claro A ver Lupe, que aquí se vende todo Mujer No me ves a mí que estoy en venta Olé, olé, olé Mirad que bonitos Me encantan Pues mirad, este es este Bien, esto que es Pues esto es para hacer etiquetas Mirad, he hecho uno para mi bote del café Qué bonitos Gracias Ay, Cristina Qué bueno No me lo esperaba Ay, qué me dice Cristina Espera Totalmente casualidad Que me despierto ahora de la siesta Y me besa ahora Qué bueno Me he estado dejando para el final Para tenerlas emocionadas aquí Mirad Me he hecho yo para mi bote del café Este ¿Veis para lo que se utiliza? Este es El La base Por así decirlo La etiqueta Y después Se hace Pues en este caso he puesto café Entonces Esto se pone así Encima del Espera que es el otro Encima de la base No, sí, es este De la basecita Así Se pega Y para mi bote de café Pintado Que quedan Ideales Ideales Van a quedar ideales Y este de galletas Mirad Qué monada Y fijaros con esto Es una pasada Bueno, esto es un invento Divino Esta chica que tiene unas cosas Que nos ha venido aquí A salvar Con material español ¿Vale? Porque hay muchos sellos Y muchas cosas Que no son españolas Entonces esto Es de aquí O sea que Mañana a ver si pintamos alguno Y ya veréis que bonito Que bonito queda Bueno, que sepáis además Que cuando yo hice un curso con Cristina Ella Tenía muchas muestras De este estilo De cositas Y me encantan Los moldes Enhorabuena Cristina me dice Sí Pues ella Cuando nos lo presentó Tenía muchos pintados Y Y bueno Pues la verdad Es que entre las que estábamos Haciendo ahí el curso Sorteó Los que tenía Y No me tocó a mí Más maja ella Es una persona estupenda Chicas Como todas las que estamos aquí O sea que Lo vemos Mañana nos pintamos alguna Y Y ya verás Como os vais a terminar Enamoradas Del producto Y de los moldes Y os lo enseño Bien Ya sabéis que después los paso Por la lista de difusión Para que vais los modelos Y Y nada Ya sabéis A trabajarles Bueno reinas Pues Ah bueno Y mirad Este va aquí Bueno Hay que secarlos De esto ya hemos hecho alguno Pero con algún molde de silicona Entonces es que esto también es reutilizable Por supuestísimo Que ya os lo imaginaréis Claro Yo te compro Ana Pues fenomenal Me encantan los moldes Enhorabuena Cristina Esto ya está Cecilia Gracias Belén Me encanta Enhorabuena Sí por fin Porque son preciosos Claro que sí Tú eres un cielo De galletas Pues los paso Lo he querido hacer hoy Porque tengo que hacer un pedido Esta semana que viene Y así aprovecho Todas las que queráis los moldes Os les traigo O sea que Genial Que si no se nos van de vacaciones Chicas Que estoy encantada de estar aquí Me alegro de que os haya gustado muchísimo El El joyero Esto Bueno Esto no es nada Cuando lo veáis pintado Ni os lo imagináis Yo también quiero Vale Cristina A la lista de difusión Hecho Con que pasta se hacen Con una pasta Una arcilla Una pasta De modelar Y después se secan al aire Y que Ay Instagram Que un beso muy fuerte Que mañana nos vemos Que mañana vais a ver Como quedan pintados Ni os lo imagináis No quedan ni parecidos Esto es Nada No tiene ningún punto De comparación A como quedan pintados Os lo aviso Os va a encantar Mañana no os perdáis el directo Ya sabéis Manualidades Dino A las 6 Un beso Instagram Chao Chao Facebook Un beso muy fuerte Que ya sabéis Que os llevo en el corazón A todas Muchas gracias Por estar ahí Sobre todo Las que estáis incluso De vacaciones Que hacéis el esfuerzo De no ir a la piscina Ni a la playa Y estar ahí Viéndome un ratito Muchas gracias Reinas Un beso muy fuerte Y nos vemos mañana A las 6 Hasta luego Corazones Me voy a la piscina Con estos Sobrinos míos Chao Chao